Bueno, en principio, pues la necesidad que tuve, que tenía problemas en el hombro y comencé a sufrir de unos dolores bastante fuertes, no podía dormir hacia ese lado. Como humano, como persona, pues uno no deja de tener temores. Sin embargo, la seguridad me lo dio casi que el médico, con relación a cuanto me explica exactamente cómo es el procedimiento. Dos cirugías que fue un arremplazo total de hombro y hace un mes exactamente un arremplazo total de rodilla. Me muevo muy bien con el brazo, no tengo limitaciones y con lo de la rodilla, pues estoy en una recuperación de un mes apenas, que ha sido un poco más difícil con la rodilla que con la del hombro. Encontré que aquí había una persona que me podía colaborar, que es una referencia muy grande. Él es una gran persona, una persona muy amable, muy humana y sobre todo muy honesta en todo lo que hace y lo que dice y el trabajo que tiene, que es un trabajo espectacular. Yo lo recomendaría ampliamente con cualquier persona que lo requiera de un tipo de tratamiento de estos. Yo quedé muy bien. Quiero dar mis más sinceros agradecimientos a la Fundación Santa Fe por la excelente calidad humana que tiene, por su organización. Grástima que no todos tengan lo que tiene esta Fundación Santa Fe. De verdad es espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.